Señor presidente, las exportaciones en Castilla y León han descendido un 4,8% en el primer semestre de este año. ¿Cuál es la valoración que hace usted y su Junta de Castilla y León y así como la influencia que estos datos en las perspectivas económicas de nuestra comunidad puedan influir? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. En efecto, señor Fuentes, como bien han explicado los medios de comunicación, nuestras exportaciones del primer semestre han sufrido su primera caída en cinco años. En concreto, una caída del 4,4% en los seis primeros meses de 2017. Un dato negativo, y usted me pregunta por ello, solo puede tener una valoración negativa. Y yo creo que, sin duda alguna, por eso, señor Fuentes, me pregunta usted por las exportaciones de la comunidad por primera vez, desde que es usted procurador. Nunca me ha preguntado en todo este tiempo. Pero, como yo le he dicho en tantas y tantas ocasiones, un dato siempre debe revisarse desde una perspectiva de conjunto. Y quiero decirle que esa perspectiva de conjunto, tanto en materia de exportaciones como en materia de comportamiento económico, con un crecimiento previsto para este año del 2,5%, es positiva para Castilla y León en estos últimos años. Gracias. Para la réplica tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez. Parece ser que el señor presidente tiene mala memoria. Es la segunda vez que se lo pregunto, por supuesto. Mire, retomamos ahora mismo esta sesión de control aquí en las Cortes, después de casi cinco meses que no hemos tenido esta posibilidad de tener esta sesión de control. Y he de reconocer, también es cierto, que no soy original. Que traerle preguntas sobre datos económicos ofrecidos por organismos absolutamente independientes, como en este caso el propio Ministerio de Economía, lo que hace es que reflejan que su optimismo o sus buenas perspectivas que su gobierno nos venden no casan absolutamente nada con la realidad de nuestra comunidad. Mire, señor presidente, como usted acaba de reconocer, hace unos días se conoció este informe, repito, del Ministerio de Economía, y el análisis que hicieron estos medios de comunicación fue el siguiente. Mire, la comunidad de Castilla y León se situó como la comunidad autónoma que registró la mayor caída de las exportaciones de toda España con un 4,8%, casi un 5%, señor Herrera. Y si comparamos estos datos con otras comunidades autónomas, como puede ser Baleares, que subió más de un 127%, o Canarias, que subió más de un 37%, o Murcia, que subió más de un 23,5%, pues quedamos a la altura del Betún. Pero si las comparamos incluso con aquellas comunidades autónomas en las cuales también sufrieron una caída de las exportaciones, por ejemplo, Cantabria, que fue la siguiente en este lamentable ranking, lo que hace es que Cantabria descendió solo la mitad que descendimos nosotros. Y además estos datos seguro que usted los encuentra en una de esas excusas que siempre nos trae peregrinas, y en la que ya estamos acostumbrados. Pero si analizamos en profundidad estos datos, señor Herrera, pueden esconder algo más. Mire, en España las cinco empresas que encabezan el ranking de exportaciones en España acumulan solamente un 11,2% de todo el total de las exportaciones. Aquí en Castilla y León el grado de concentración de las cinco empresas que más exportan se eleva al 56,9% de todas las exportaciones. Es decir, aquí en Castilla y León seis de cada diez euros que se exportan lo exportan estas cinco empresas que tenemos. Una concentración, por lo tanto, cinco veces superior al resto de la nacional y, por lo tanto, una dependencia mucho mayor que en el resto de España. Y esta es la realidad, señor presidente. Una realidad que no la puedo ocultar ni su, por supuesto, ni su optimismo, como siempre me dice, ni su propia complacencia. Y, como le he repetido, esta no es la primera vez que yo le hablo de la debilidad de nuestras exportaciones aquí en esta Cámara. Ni es la primera vez que analizamos antes los datos como, por ejemplo, la pérdida de población o la huida de nuestros jóvenes o la caída de la nueva inversión extranjera. En resumen, no es la primera vez que yo vengo aquí a esta Cámara, señor presidente, a decirle que lo que ustedes, lo que su gobierno está generando, es una falta absoluta de oportunidades en Castilla y León. Y, a lo mejor, usted ve estos datos como interpretables, pero nosotros desde Ciudadanos lo vemos como señales de alarma que confirman que el inmovilismo de su partido, del Partido Popular, no casa, no es un buen método en los tiempos que tenemos ni en el mundo que está ahora mismo acelerado. Seguimos insistiendo desde nuestro grupo, señor Herrera, que una de sus labores como gobierno es generar un marco para que nuestras empresas puedan crecer, para que sean más competitivas, para que puedan volar sin esas pesadas cargas burocráticas, para que puedan abrirse al mundo en definitiva, señor Herrera, para que puedan exportar con facilidad. Y, como recordará, señor presidente, desde el primer día le pedí que su gobierno dejase de ser un obstáculo para quienes quieren crear riqueza y quieren crear empleo en nuestra comunidad y que se convirtiera en su propio aliado. Usted siempre me ha respondido que todo va bien, que no hay ningún problema, que lo único que tenemos que hacer es hacer esos planes, esos informes, donde digamos que todo va bien, que no pasa absolutamente nada. Y estas son las consecuencias de esa política económica, señor Herrera. Pero también son realidades. Mire, nuestro tejido productivo es lo que es, un tejido productivo débil. Es una posición insignificante en el exterior, una dependencia excesiva de estas cinco empresas. Tenemos un empleo precario y, como hemos visto también ahora en agosto, una destrucción de empleo. Es una falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Y, sobre todo, lo que nos dicen todos estos datos que le llevo trayendo todos los martes aquí es que es necesario reaccionar y hacerlo ya. No podemos seguir perdiendo más tiempo, señor presidente. Los jóvenes en Castilla y León no pueden seguir perdiendo más tiempo. Los castellanos y leoneses no podemos seguir perdiendo más tiempo. Mire, señor Herrera, comienza hoy un nuevo curso político y, por tanto, comienza una nueva oportunidad para dejar de decir qué hacemos y de verdad hacer lo que debemos de hacer. Y los datos, señor Herrera, pero sobre todo los castellanos y leoneses, seguro que lo agradecerán. Muchísimas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Recuerdo, señor Fuentes, que usted me preguntó, efectivamente, por un dato de exportación. Un mes en que callaron unas exportaciones respecto del anterior. Ahí estaba usted agazapado. Porque, mire, como es lógico, y por otra parte lo trabajan bastante más, los medios de comunicación reflejan la realidad y el titular es el titular completo. Saque usted alguna consecuencia. Saque usted alguna consecuencia positiva. Que usted también ha tenido un periodo de vacaciones largo y fructífero. Las exportaciones del primer semestre sufren su primera caída en cinco años. Bueno, ha esperado usted cinco años. Pero no porque usted hace cinco años no estuviera aquí, sino porque han estado cinco años subiendo. Usted no puede desconocer, porque este es un dato sobre el que debatimos también en el último debate de política general. Habla usted de que hace cinco meses que no hablábamos, ¿no? Mucho más recientemente el dato de exportaciones del año 2016. Yo destaque un dato en materia de exportaciones que me parece sumamente revelador de lo que ha ocurrido. Y que no soluciona todo. Hay que ver la estructura, por supuesto que sí. Pero mire, en el año 2007, hace diez años, en la cima de la anterior expansión económica, Castilla y León exportaba menos de 9.800 millones de euros. Menos de 9.800. ¿Qué pasó el año pasado, 2016, tras una durísima crisis? Pues que exportamos casi 17.200. Esto es un 75% más que hace diez años. Esto significa un crecimiento de las exportaciones de Castilla y León. Y no es mérito de este señor. Está usted ofendiendo a los empresarios y emprendedores del 7,5 anual frente al 4,5 que evolucionaron las exportaciones a nivel de la media nacional. Mire, otros datos. Es que desde el año 2007 las empresas exportadoras han aumentado de 3.400 a casi 5.300. Un 56%. Las exportadoras regulares han crecido también en casi un 50%. Se han diversificado los sectores. Dependemos menos del automóvil y los destinos. Usted me hablaba de las cinco empresas mayores. Mire, hace tan solo seis años eran cinco las empresas de Castilla y León que exportaban más de 250 millones de euros. Ahora son nueve. Lo hemos multiplicado prácticamente por dos. Hay un esfuerzo clarísimo. ¿Y qué ocurre? Que el año pasado, que hemos batido el récord, que hemos sido la primera vinculada también al crecimiento de la producción industrial de la comunidad, pues crecimos un 9,5%, seis veces más que la media española. Todos éramos conscientes que eso no podía repetirse. El dato que nos trae usted aquí es un dato malo, pero no es un dato preocupante. Estamos hablando de que en el primer semestre de un año, el segundo mejor dato histórico, dato histórico, dato de la serie histórica de las exportaciones de Castilla y León. Que además hay que compadecer con otros datos, como el crecimiento que usted conoce en esa misma información, se pone de manifiesto del 7,8% de las importaciones en ese mismo periodo, o el crecimiento de nuestras ventas a otras comunidades autónomas en el primer trimestre, o el crecimiento también del comercio intrarregional en más de un 11% en ese primer trimestre. Mire, porque usted me habla de previsiones económicas, yo aprovecho para decirle. Se acaban de presentar los datos de la contabilidad regional del segundo trimestre. Hemos hablado de un crecimiento trimestral del 0,7%, veremos si lo mantenemos o incluso lo incrementamos, y en cualquiera de los casos de un crecimiento interanual del 2,3% en la comunidad durante el último año. Es verdad que ahí está afectando la profunda crisis de las producciones agrarias y también, como consecuencia de los mismos efectos climatológicos, la grave crisis en la aportación de los sectores industriales energéticos. Pero la Junta de Castilla y León aprovecha esta pregunta para reiterarse. De acuerdo con el marco presupuestario que debatimos en el mes de mayo no hace tanto, en este año nosotros estimamos que vamos a crecer en el entorno del 2,5%. Es un buen crecimiento, no es el 3,2% del año pasado, pero es un buen crecimiento, teniendo en cuenta las circunstancias y, por supuesto, como los mismos datos que ayer hemos conocido vienen marcando, también estableceremos una tasa de paro en el entorno del 14%. ¿Es un dato malo? Sí. ¿Objetivamente malo? Sí. Pero hay que estudiarlo en el contexto. Y el contexto de la economía, el contexto del empleo, el contexto de las exportaciones, creo que sigue siendo positivo en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Gracias.